Nos vamos a reunir el jueves 27, ya están arribando a nuestra provincia los vicegobernadores y los presidentes de las cámaras de diputados de las distintas provincias que en algunos casos coinciden con ser vicegobernadores, pero Corrientes, Chaco y Misiones no. Vamos a estar con la presidenta del Parlamento del Norte Grande, Florencia López, la vicegobernadora de La Rioja, de Catamarca, de todas las provincias del NOA y del NEA que se van a dar lugar en resistencia. El jueves lo vamos a recibir con el señor gobernador, con la vicegobernadora y con el intendente de resistencia. Vamos a realizar los saludos protocolares y el viernes se va a realizar ya el plenario de la mesa ejecutiva en donde vamos a debatir y a consensuar el temario que vamos a tratar en el plenario de La Rioja que se realiza el 11 y 12 de noviembre con la presencia ya de todos los diputados que conforman el Parlamento. En esta ocasión nos tocó que vengan a nuestra provincia, así que estamos muy, muy contentos de recibirlos. Lo vamos a atender como se merecen y lo importante es que sigamos debatiendo esta integración que queremos hacer escuchar nuestra voz, la voz de las provincias del Norte Grande para que nos tengan en cuenta en todas las obras de infraestructura, en todas las cuestiones que tienen que ver con la energía, con los subsidios, con el transporte y todo lo que nos interesa a los vecinos, a las vecinas, a los ciudadanos de cada provincia. Tenemos distintas idiosincrasias pero somos muy parecidos y tenemos problemas comunes y eso es lo que nos une. Esto también viene trabajándose desde hace mucho tiempo y viene en concordancia con lo que están haciendo los gobernadores del Norte Grande. Ya nos recibieron y ya recibimos también a varias autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, así que ya nos estamos haciendo escuchar de a poco para que nos tengan en cuenta en el próximo presupuesto con todas las cosas que el Norte Grande necesita.